también en directo en facebook así que ustedes compartan esta información agarren el enlace es en el link y compártanos a todas personas que conozcan incluso a todos los que no conozcan distribuye esta información necesitamos que la gente conozca esto hermano querido la gente no sabe estas cosas no sabe vamos aquí en marcos aquí esta pequeña introducción ustedes aquí cortica en marcos 1 27 1 27 muy conozco aquí rápido que ustedes aquí que se me cuadra aquí es lo que pasó aquí algo así que para ustedes que están viendo este programa ya ya es ya es normal hablar sobre liberación pero mucha gente nada que ver y asombroso hola hermano hugo también hubo a maniel también saludo a hermano hugo se me ha olvidado saludarlo así muchas perdones quizás se me olvida bueno el que toca pues el que toca el que busca pues el que el que avisa pues recibe así que usted me avisa a mí yo los anuncio aquí mira pasó algo grande algo grande cuando jesús empezó ministerio en 1 21 adelante dice marco dice se va a leer la versión traducción lenguaje actual jesús y sus discípulos fueron al pueblo de cafernaum dice cafernaum ok el sábado jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar tan 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 ok todos estaban admirados de sus enseñanzas pues cuando les hablaba lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley hay una gran diferencia ok la diferencia en la sinagoga ahora vean esto en la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo que es un espíritu demoniaco esta versión habla de malo el espíritu le gritó a jesús jesús de nazaret yo no voy a gritar acá ok que tienes contra nosotros acaso vienes a destruirnos yo te conozco tú eres el hijo de dios que tremendo cuando los espíritus son espíritus ven quién está en uno que vieron que bien y vieron quién era jesucristo la otra gente que estaba y no bien no saben quién era jesucristo bueno el hijo de dios jesús desprendió al espíritu malo y le dijo cállate sal de este hombre el espíritu malo si salió gritando salió gritando y haciendo que el hombre se pusiera a temblar muy fuerte ahora de punto la gente se quedó muy asombrada y se preguntaba qué es esto una nueva enseñanza qué clase de poder tiene este hombre con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan y ellos lo obedecen y jesús se hizo famoso en toda la región de galilea tremendo tremendo era en su pueblo era en su región a su gente cuando vieron esto lo que sabían la palabra supuestamente la ley quedaron asombrados por lo que pasó ahí dice qué es esto o una nueva enseñanza en la otra versión dice qué es esta doctrina otra dice qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún al espíritu de mis mundos y lo obedecen qué nueva enseñanza qué nueva doctrina es esta iglesia iglesia actualmente a usted le consta mucho le consta porque a muchos de ustedes incluso van a ser expulsados de su iglesia quedan asombrados dicen que esto no es de Dios dice es una nueva enseñanza eso no viene eso hermano actualmente ocurre esto pero si pasó en ese entonces ahora igual por eso nosotros seguimos seguimos porque estamos en la verdad seguimos aunque digan que esto no es que seguimos que Jesucristo que tal incluso en este pasa esto Jesucristo cuando el demonio le habló Jesús lo mandó a callar pero dicen ahora no es que Jesús lo mandó a callar si que Jesús lo mandó a callar es correcto pero se fue al principio del ministerio de Jesucristo recuerda que él no quería que se divulgara lo que era él porque su tiempo aún no había llegado porque él tiene que esperar él tiene que hacer su ministerio fue de tres años él tiene que hacer la obra que iba a hacer él no podía morir antes entonces por eso mandaba así pero después al final si vayan certificen vayan ok esto es lo que estamos haciendo ahora Jesucristo haciendo a través de nosotros a través de este ministerio ahora querido hermano así que hermano cuando usted quiere enseñarse que eso es que no es de Dios hermano ojo ojo porque ya pasó así que seguirá pasando cuando la gente ve en esto Jesucristo es bueno es bueno yo te le dije yo te le dije a pasada que tuve un convencimiento tremendo de parte de Dios de que este ministerio esta página de internet este canal todo lo que estamos haciendo es para que el pueblo de Dios pastores cristianos todos vayan y se alimenten de ahí ahí están más de 40 conferencias gratis te la cogen la bajan incluso le recomiendo que la bajen ya a su compador y la guarden porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar al aire estamos en los finales de tiempo es posible que manden quitar todo lo que es religioso todo lo que es Cristo en internet en youtube lo sabemos entonces mejor bajen esa información ahí guarden las actuaciones las hermanos porque esto es una información de peso como dice la hermana Mariana de peso fuerte guarden esta información hermano estamos impactando el reino de Dios y el diablo no está contento así que sigamos adelante iglesia sigamos adelante porque en Cristo todo lo podemos porque está nosotros más poderosos que está en el mundo así que hermanos para adelante 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 aleluya aleluya gloria al Señor gloria a Jesucristo aleluya que clase de poder tiene este hombre con otro es poder hermanos ese poder es poder Jesús nos delegó a su iglesia todos cristianos tenemos esa facultad hermanos tenemos esa delegación de parte de Dios la tenemos la tenemos y predicar el evangelio los apóstoles lo hicieron todos lo hicieron los de todos también debemos hacerlo porque esa orden es parte del Señor Jesucristo aleluya aleluya así que yo los animo a que sigan adelante y usted que es pastor hermano si usted no creía o no cree hermano yo lo necesito póngase en oración póngase en ayuno póngase en su palabra póngase en la palabra de Dios y vea la conferencia vea la conferencia vea la conferencia y usted disierne pide al Señor que le revele si esto es de Dios o no de Dios y cuando usted se cuenta que es de Dios pidele perdón a Dios por su pecado porque ha ofendido también al Señor porque dicen que no es de Dios si no es de Dios pues es de alguien más entonces usted ha pecado ahí y ojo ojo contra la fe del Espíritu Santo de Dios wow yo estuviera asustado asustado entonces usted hágalo hermano métase y búsquelo del Señor y se da cuenta yo sé que hay muchas falsas doctrinas hoy en día y hay que tener mucho cuidado y los listos que estén cuidadosos pero hermano disierne disierne porque Jesús dijo el que no es contra mí el que no es contra mí está a favor mío cuando vieron que están sacando demonios los discípulos vieron que estaban sacando demonios otra gente que no la de él le dijeron Señor que le decimos que tal que no déjenlo quieto déjenlo quieto ese también es de mío lo estoy parafraseando ok pero es cierto hermano así que sigamos 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 Satanás está dividido somos de Cristo sigamos adelante iglesia adelante y me place el tema vamos a tener una hora pero vamos vamos a entenderlo un poquito más me place lo que Dios está haciendo atrás del ministerio como ya muchos sino la mayoría de este ministerio está haciendo ya conferencias muchos no conferencias ya liberaciones por teléfono presencialmente por Skype tremendo tremendo yo lo veo y digo wow Señor solo tú lo has podido hacer Señor ahora bien estas personas han tenido esta característica se han puesto a mirar han sido los consejos que Dios a través de este ministerio a través de mí los ha expuesto y han visto cantidad de conferencias los videos y únicamente lo que hacen es repetir seguir lo que se dice ahí y están actuando están actuando y por lo que están funcionando una liberación que hizo hace 3, 4 días el hermano Roberto de Canadá de de México la hizo por Skype igual como eso aquí yo a una persona de Colombia tremenda liberación tan tan los pasos tiene derecho legal si no tal tu persona de Cristo tiene que irte tal saca todos los demonios que están ahí tal tal papá todo igual si se puede la hermana Sarai también y Dios la bendiga la bendiga tengo 10 días que no sé hermana Sarai tengo 2 días que no sé usted siempre que la extrañamos a usted siempre la extrañamos porque siempre nos manda siempre saluda a todo el grupo Dios la bendiga y Dios la protege en el nombre de Jesús y que mande el señor que mande ángeles protegiendo a esta mujer haciendo liberaciones conferencias la buscan y así muchos ahí aunque yo sé que hay unos que están quedando porque esto es una carrera pero todos seguimos todos seguimos seguimos aún en otra forma apoyando este ministerio en oración conectado seguimos seguimos hermano grande cosa está haciendo Jesús Cristo pues estoy contento contento hermano créanme que estoy contento porque yo sé que Jesús está contento aplazarlo hace las cosas que le agradan a él para que se contento y a él le encanta que nosotros obedezcamos a él que su vida se continúe pero estamos haciendo esto por amor por amor y así puedo mencionar yo a muchos de los hermanos la hermana dice la palabra honremos demos honra al que merece honra la hermana Isabel Pastora haciendo la página de internet tremenda la ha modificado toda la mente no es que estaba mala la página de internet incluso el hermano Roberto de El Salvador hizo un trabajo excelente muy bien pero dos dadones todas estas mujeres agarró esa página en la puerta es más hermosa entre muchas cosas el hermano Eduardo Cácer hizo una sacó los videos también la conferencia hizo un programa muy bueno para que la persona pueda ustedes bajar las conferencias o la invitación a los pastores la bajan ustedes en DVD en CD y la repartan hizo un trabajo perfecto ahí gracias a Dios Dios girando este grupo este equipo de liberación con talento con dones para su cuerpo porque para su cuerpo su cuerpo es cuerpo Jesucristo para su iglesia entonces está haciendo cosas grandes 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 el Señor grande el Señor tremendo hermano estoy contento con ahora el Señor que nos escogió para esto hermano sigamos adelante los ánimos sigan adelante tenemos el canal televisión ahora ahí estamos ahí tropiezos pero vamos ahí para adelante hermano y ustedes nos perdonan que a veces pero vamos ahí ya menos todos los días la persona va ahí y se va al canal el Cristo Libera y ahí estamos ahí estamos en vivo la aprobación que está ahí si una aprobación a veces estoy de frente ahí voy a estar en vía si yo en directo en el momento a veces para grabar todo pero es así así se hace la televisión pero vamos ahí ya puede encontrarla ya usted puede ir a tu oficina si usted tiene un negocio usted puede colocarla en internet en su computadora en su televisor ahí se tiene ahí como decoración y coloca usted el canal Cristo Libera y la gente que está esperando porque hay una persona que lo hace así esperando subir la atención y está viendo los programas escuchando 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 o con los libros como tenemos los libros la hermana Marían ella trabaja en un salón de belleza creo que algo así ella coloca los libros ah vi los libros también en inglés colocó los libros en inglés ahí y la gente que leyendo ahí le pregunta te estás evangelizando ya no conociste el ministerio que tan importante es y así y así hermano muchas cosas vamos adelante adelante la hermana de Suiza ahora una hermana de Suiza que está conectada en tu momento gloria a Dios por eso esta mujer también de Dios está conectada ya se unió al equipo me falta colocarle en la página y así mira la gente de este ministerio creciendo es mismo Jesucristo haciendo impulsando su ministerio para su propio cuerpo que es su iglesia para todos ustedes mismo Señor uno no hace nada uno es solo instrumento uno es solo instrumento porque es el que pone el querer como el hacer está el Espíritu Santo de Dios que nos toma y hace las cosas hermano nosotros prestamos únicamente los miembros nuestro cuerpo prestamos para él nada más todo lo hace él glorioso Jesucristo él es digno hermano digno yo no sé hermano porque yo cada vez me enamoro para mi Señor Jesucristo y esto me impulsa a seguir así adelante adelante y esto no es una nueva enseñanza esto ya hace rato estaba en la palabra de Dios que por algunos motivos lo han dejado atrás pero hermano el Señor es digno ahora hermano Andrés Giraldo se puede conectarle si no se habrá conectado ya se tiene que haber conectado hermano Roberto Andrés Giraldo ¿y cómo conecto a la conferencia? ahí la gente y bueno ahí están los que no saben cómo conectar a esa conferencia ustedes ahí riquen 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 Cristo Libera Policic TV avisa a la gente perdone digan a la gente comparten de información comparten de información a Dios le agrada todo esto hermano a Dios le agrada todo esto hermano todo el Señor le agrada esto haciendo su obra el Señor el Señor hermano el Señor quiere el Señor quiere por eso hay que entender que el Señor quiere es multiplicación que no que solamente arroye sino que cada uno de ustedes se metan con las cosas que se le ha enseñado y ustedes también aprendan a hacer liberación se han liberado aprendan a hacer liberación y ustedes sigan sigan eso sigan eso como el carnal de mostaza el peso pequeño y eso va expandiéndose por eso ya estamos en más de 15 países con el país de de Suiza porque son 16 hay que revisar todo pero ahí va para el país no sé sigan todas las cosas hermano todas las cosas yo no soy egoísta que voy a hacer egoísta caso la cosa la hago soy yo no lo hace el Señor entonces todo lo suelto todo lo suelto por eso lo es esto háganse háganse aquí eran los libros vértese a la conferencia tenemos la conferencia en audio usted puede bajarla no utilizar que esté conectado a la internet la baja en su casa en su computadora la convierte en ahí está incluso ahí está ese programa hecho ahí en la computadora en la página internet él lo convierte en audio lo baja a su computadora lo coloca usted donde quiera usted lo reparte lo reparte la gente puede escuchar perfectamente en la cárcel en la iglesia en la cárcel en la centro en cualquier parte lo reparte tenemos todo avanzando 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 el reino de Dios con poder y autoridad avanzando aquello lo que le faltaba a la iglesia que lo hayan dejado que el señor lo está dando ahí están pastores ahí están líderes háganos expulsen los demonios de su iglesia salen los enfermos porque no es no es correcto de que esté un cristiano todo enfermo atacado por demonios yo sé que enfermedades que son producidas somos humanos estamos en el mundo pero la mayoría son de origen demoníaco expulsa ese demonio en el nombre de Jesucristo por supuesto y la persona queda sana de miopía hace 2-3 días la persona de miopía ya no usa gafas de miopía de miopía tremendo y así con alterador diabetes todos son demoníacos que están ahí trabajando así la parte de finanzas también ellos atacan la parte de finanzas claro porque si ellos saben que un cristiano o alguien atado de dinero que no tenga dinero que no tenga todo todo que no tenga nada pues es más difícil pero es que sacar ese demonio es ruina que por algo está metido ahí los antepasados o algo por eso en la página en la conferencia les explico todas esas cosas para que busquen la razón la causa de eso arregla eso saca ese demonio y saca el problema y sus finanzas se desvertablecen porque Jesús Cristo nos vino a la vida vida abundante y empezamos desde aquí empezamos desde aquí empezamos desde aquí a ver más saludos aquí aquí en el círculo en una foto aquí en video aquí aquí bueno gracias perfecto magnífico gracias a la gente hay gente agradecida que le dan gracias porque uno está haciendo esto es tan magnífico hay gente que no es agradecida hay gente que hasta habla bueno hermano eso le importa eso sabemos esas cosas vamos a escuchar ahora vamos a escuchar ahora bien le adelanto algo ya comenzamos esta programación este programa hoy pero créame que cuando se empieza esta programación ya se empezó muchos de buenos que estaban en usted o están envueltando usted se han ido muchos se han ido muchos se han ido créame porque mucha gente lo ha dicho y yo sé que es así muchos de menos se empezaron en el día así que sigamos escuchando ahí vamos a escuchar el resumen el análisis que hizo el hermano Codín hizo el hermano Codín del programa anterior recuerde que hacemos hacemos siempre un análisis del programa anterior lo puede hacer usted incluso los animo que a mí lo haga usted y me mande un video pero oye el programa apareció esto los puntos fueron fuertes fueron estos aprendí fue esto y yo mucho lo veo incluso lo distribuyo entonces el hermano Codín Eduardo Alejandro Colín Dios también lo escogió para este ministerio y lo ha puesto como digamos voz cantante Dios lo usa grandemente es un talento una soltura de lengua este hombre de animación tremendo me parece hasta locutor parece es un hombre de Dios tú lo vas a escuchar tú lo vas a escuchar este hombre entonces va a escuchar el análisis del pasado por favor escuchen el análisis del pasado hermanos muy buenos días los saluda Alejandro Colín del ministerio Cristo libera México el día de hoy les comparto el análisis que se llevó la semana pasada el sábado 18 del mes de junio y bueno fue increíble poder ver el testimonio del hermano Roberto González él es coordinador de ministros en México y bueno fue un placer conocerlo fue un placer también ver su testimonio como Dios lo está utilizando como Dios lo utilizó a tan poco tiempo de que él ingresó y él se hizo discípulo de Cristo y bueno él mencionaba que él quería ser hacedor de la palabra en lugar de oidor olvidadizo ¿no? amén hermanos porque la realidad es que cuando tú quieres ser utilizado por Dios Dios se utiliza hermanos ese es el testimonio también nos compartió una gran noticia ¿no? en la página de Facebook de Cristo Libera México ya son alrededor de 5 mil seguidores wow esto es increíble la verdad es que la página apenas tiene 2 meses y medio y bueno a través de esta página muchos podemos conocer realmente el ministerio de Cristo Libera lo que hace el hermano Roger lo que hacen los coordinadores lo que está sucediendo en todos los países este avivamiento de liberación fue para mí muy grato poderlo conocer ver realmente como Dios lo está utilizando estoy feliz por la vida del hermano Roberto y del hermano Roger muchísimas gracias también fue increíble como él nos comentaba ¿no? que realmente el que hace todo ese trabajo es Jesucristo él es el que hace todo nos decía también cómo ha costado ¿no? algunas creencias y engaños religiosos como los cristianos que piensan que no puedes tener demonios esto es algo hermanos que tenemos que aclarar hermano tú que te conectas por primera vez quiero decirte que todas las liberaciones que se han estado mostrando todas las liberaciones que tú ves en Cristo Libera México todos son cristianos todos son han entregado su vida a Jesucristo lo han confesado como su salvador y su señor y bueno esto es algo que se rompe en todas las iglesias es algo que existe realmente en las iglesias tal vez por ignorancia tal vez por miedo y no se le ha hecho caso ¿no? el hermano Roberto nos invitaba también a estar capacitados dentro de la misma página hay material hay capacitación en línea a las 24 horas hoy el hermano Roger ya está estrenando este canal y la verdad es que es de gran bendición pudimos observar también una campaña que hizo el hermano Roger de liberación esto me parece en California fue en el 2014 y vimos un análisis de liberación de varios reinos dentro de esta era un hombre ¿no? en el cual se le pregunta ¿cuál era el reino el reino demoníaco que existía? y en este caso pudimos ver diferentes técnicas en el 2014 al día de hoy el 2016 en este caso fue la liberación de este reino demoníaco este reino demoníaco era brujería hechicería maldad destrucción ¿no? y se le pregunta que cuál fue la entrada por la cual este demonio entró a este hombre y él comenta que fue por brujería ¿no? le preguntan también que cuántos demonios hay dentro de él le responde que siete dentro de su esposa hay 17 demonios que él tiene y bueno gracias a Dios fue destruido fue desalojado fue quitado pero bueno también vemos igual ¿no? la misma la misma intención Satanás siempre viene a destruir a robar a matar ¿no? y este era el caso de este demonio se le comenta que desde hace cuánto está hace cuánto tiempo está en este hombre dice que hace dos años y dentro de la esposa también se le pregunta y se le cuestiona acerca de un don de lenguas que tiene este hombre se le pregunta oye este don de lenguas realmente son tú lo provocas no son lenguas angelicales son lenguas demoníacas tú lo estás provocando y él dice que él lo quiere confundir que muchas veces él lo controla y dice él y exclama muy bien que cuando él abre él habla perdón en lenguas él huye ¿no? él está confirmando que porque él huye porque teme a Dios que él no entiende cuando él está hablando en lenguas ¿no? y esto también rompe muchos paradigmas dentro de la misma iglesia también se le cuestiona se le dice que cómo fue cómo se hizo ese trabajo de brujería él describe cómo fue ese trabajo de brujería cómo dentro de sus mismos conocidos se hicieron y era para separarlos para romper con toda relación familiar y bueno el hermano Roger rompe con todos esos trabajos con toda la ropa con todo lo que utilizaron para poder hacer estos trabajos vemos cómo estos demonios se van cómo algunos no se querían ir algunos hasta se emocionan porque ya se ya se fueron ¿no? porque están obedeciéndolos para que se vayan también pudimos ver espíritus de infelicidad ¿no? para que la familia no fuera feliz para que la familia al final fuera destruida y bueno gracias a Dios en el nombre de Cristo Jesús estos demonios fueron echados fuera ¿no? el demonio colaboró sacó a todos y bueno fue increíble iglesia muchísimas gracias por este resumen muchísimas gracias por esta clase hermano Roger y bueno iglesia tienes que despertar tienes que ver que esto es real tenemos que ver que tenemos que romper muchos paradigmas dentro de la iglesia que tenemos que estar comunicando lo que tenemos que estar viendo que esto es real que la lucha espiritual es real que debemos de predicar que debemos de hablar de la santificación de la liberación de la sanidad porque Cristo libera hermanos muchísimas gracias reciban un abrazo en el nombre de Cristo Jesús bye tremendo análisis que hizo el hombre y de hecho esto nos nos ayuda a continuar lo que ya persona y persona que está yo uniendo a este equipo personas que que nos ayudan porque recuerden que estuve en equipo y equipo lo informa varias personas yo lo uso el análisis que hizo un buen análisis y esto también nos nos ayuda a mantenernos con los conocimientos frescos todo tanto es como para mí de la forma de liberación que estamos haciendo eso es muy clave ahora vamos a escuchar yo me puse me invitando que el hermano me mandó el mensaje del del testimonio que dije cuando Jesús liberó a esa persona que esa persona estaba dentro de la iglesia si estaba dentro de la iglesia y cuántos pactos nos habrá habido cuántos hablamos en tiempos actuales cuántos personas han visto esa persona en la iglesia sentado y no sabía que era un demonio que estaba sentado no sabía así soy una enseñanza vamos a escuchar ahora al al patroje meteruya una entrevista que se le hizo al hombre y bajar meteruya vi en Japón escuchen esta 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 entrevista bendiciones a todos ustedes mi nombre es robert muñoz el ministerio de liberación cristo libera y hoy vamos a entrevistar a presentarles al pastor jaime teruya de japón el hombre se encuentra en el momento en japón tremendo lo que es la tecnología que no que el hombre el pastor jaime teruya pertenece al equipo de liberación cristo libera es el coordinador de cristo libera en japón cuénteme el pastor jaime como era usted antes de conocer la liberación la forma que Dios nos puso hacerlo ahora que pasó durante ese tiempo y como se encuentra como ha cambiado su ministerio como ha cambiado su iglesia cuéntanos bienvenido amén primeramente un saludo cordial a todos mis hermanos amigos que son miembros y participantes también del ministerio Cristo libera de verdad un ministerio del señor que ha levantado otra vez nuestro hermano el pastor Roger Muñoz al cual estoy muy agradecido porque siempre a pesar de la distancia tiene la paciencia de estar animándonos mandándonos nuevos conocimientos que día a día haciendo el servicio de liberación estamos conociendo estamos explicándolo entonces bueno en primer lugar explicarles así brevemente a todos mis hermanos pastores siervos que en realidad antes de conocer el ministerio Cristo libera era un poco difícil ser pastor inclusive porque ustedes saben todos quieren ser sanados así por un milagro ya que de pronto de la noche a la mañana dejar de ser pobre dejar de ser enfermo salvar y todo eso y cuando nosotros todavía no tenemos la experiencia de cómo echar fuera los demonios padecemos más sufrimos más y vemos a la gente que sufrir más antes antes inclusive en el ministerio yo ya estoy en el ministerio ya 13 años hasta 14 y desde ahora unos 10 años estoy en el ministerio de liberación entonces siempre practiqué participé de seminarios sobre liberación y todo eso y la liberación que antes hacíamos acá era agotadora desgastadora también porque imagínense que para poder liberar una persona lo tirábamos hasta una noche entera por aquí y por acá un hermano agarrando un lado del otro así para los memorios se iban por cansancio y faltaba un poco más de experiencia y autoridad más que todo en el Señor porque justo todo está en su palabra y es cuestión de que nosotros creamos porque Él ya no dio poder y autoridad para poder en el nombre de Él estar una de las cosas de los errores que cometíamos era en aquellos tiempos les hablo yo hace siete o ocho años atrás era que todavía no el que ataba hombre fuerte lo miraban mal miraban como que locos que quienes somos nosotros para atar que el diablo no se juega y tantas cosas que la misma comunidad cristiana evangélica se crea ¿no? de que nos pone todos esos prejuicios de que cómo vamos a venir atada al diablo que el diablo es peligroso pero no en su palabra está de que dice ¿no? en Luca de que si el hombre fuerte es atado uno puede sacar todo lo que lo malo lo que está afectando tanto en la salud como en la economía en el matrimonio en la destrucción y a todos los que están viendo a través de este hermoso ministerio de Cristo Rivera las cantidades de demonios que hay así es así es que cuente el pastor o incluso ahora bien el pastor Jaime él ha estado aquí en mi casa dos veces dos veces él cuando aprendió cuando él vio este ministerio pues él él dijo yo también quiero aprender me voy para allá me voy a alugar en tu casa dejen que se va acá el pastor al mismo honor que recibe el pastor los hijos de Dios ya de que tuvo el hombre amén aleluya para mí fue una gran bendición verdaderamente ¿no? cuando conocí Cristo Rivera rápido hubo esa confianza ¿no? entre el pastor Roger y mi persona al cual él también me invitó para ir en dos ocasiones estuve yo aprendiendo practicando y viendo cómo es la cuestión de las liberaciones todavía en esa época todavía estaba editando el primer libro que salió así es ahora ¿no? que es de mucha bendición porque inclusive yo siempre lo uso yo ahorita estoy en una pensión en un hotel aquí en la palga de Monte Julio pero siempre cargo mi libro de Cristo Rivera dice su palabra que prediquemos a tiempo y a de tiempo y nunca falta alguien que viene con enfermedad con problemas y dice pastor ¿verdad? que se hace esto esto y nosotros y yo le digo sí con todo gusto ¿por qué? porque en realidad no somos nosotros es Jesús a través de nosotros el que hace la liberación amén tremendo siempre armado y entregarse que el pastor el pastor Jaime cuando una vez que estuvo aquí se le practicó liberación interesante interesante lo que se encontró ahí que vino de los antepasados usted le comentaba a la gente que otros no tenían Dios permitió usted ver la ambición donde usted se encontraba era atado boca abajo algo así ¿no? sí le habían consagrado en una piedra para ser un samurái un guerrero a poner acá un samurái tremendo eso era de parte del tatarabuelo mi abuelo papá de mi abuelo nos había consagrado a su descendencia a ser guerreros de ese estilo de samurái entonces él había pactado con todas sus generaciones tenía de esa manera eso también incluía en este de las liberaciones ¿no? el tema de las liberaciones porque yo hacía liberación pero seguía atado estaba atado todo gracias al poder del Señor en Jesucristo a través de una liberación que me hicieron en Estados Unidos justamente en la iglesia y en las Américas ahí donde al cual también yo perteneco junto con el hermano Roger ahí fui liberado de esa de ese pacto ¿no? mi depasado había pactado su descendencia no solamente a mí ¿no? a su descendencia para que seamos guerreros tremendo tremendo ahora bien el pacto Jaime y después ahora usted encuentra a la gente ahora ¿cómo ha cambiado su ministerio su iglesia con relación ahora después que usted ahora empezó a practicar la liberación de una forma esta donde el Señor sabe glorificar grandemente incluso le permitió viajar a Bolivia y desde casi un año ya metió una celpa haciendo liberaciones allá usted estaba guerreando allá tremendo ¿cómo ha cambiado su vida? bueno ministerialmente ha sido un cambio total ¿no? después de conocer practicar y hacer la liberación al estilo de Cristo libera ¿no? yo dejé bueno lo demás que aprendí lo dejé como como un enciclopedia que a veces cuando necesito voy y busco aquellos textos aquellos libros que estudié anteriormente a conocer a conocer al ministerio que ya van para tres cuatro años por ahí ¿no? entonces sí cambió totalmente la manera de hacer liberación porque es hermoso ver el poder de Dios echando fuera demonios de sida de cáncer de diabetes y solamente con la fe que tenemos en que sí podemos acuérdense que en el libro de marco 16-17 dice que cree ¿no? entonces primeramente somos nosotros los que tenemos que creer que sí podemos ser un instrumento para el Señor en Jesús y que a través de nosotros la palabra que está escrita puede hacerse realidad porque el Señor respalda su palabra está escrita en su palabra de que si nosotros creemos de que en el nombre de Jesús podemos poner las manos sobre los enfermos y esos enfermos puedan sanar y puedan ser echados fuera de los demonios de divorcio de tristeza de muerte inclusive como comentaba el pastor Roger ahí tuve la oportunidad de ir a Bolivia yo fui por 2-3 meses y me quedé casi un año ya ¿no? porque el Señor me mandaba y me llevaba gente y ustedes saben nosotros no podemos decir no no puedo tengo que viajar entonces somos siervos del Señor y es para eso que Él nos ha llenado de tanta autoridad y tanto poder de parte de Él para poder servir incluso incluso creo que fue unos días antes un mes sin un día antes una persona de una pastora me llamó que tiene un cáncer algo así y vivía en Bolivia le dije no hermana si ahora hay precisamente hasta el pastor de Jaime Terubia aquí de Japón pero estaba en Bolivia ah consígalo ahí y lo consiguió y resulte que vivía cerca está cerca donde estaba usted correcto si tremendo eso fue una de las cosas de esta pastora ya llevaba como 12 años en el ministerio también de la iglesia de la asamblea de Dios y padecía de un cáncer de mamas terminado terminado y justo cuando el pastor Roger le comunicó que yo estaba por Bolivia ella se puso en contacto conmigo y mire lo que hace el señor ella vivía cinco minutos un día en la misma ciudad de todos y fue tremendo porque ella pudo venir en compañía de otra pastora para ser liberada y solo cuatro horas el señor pudo liberar y dejar sana a esa hermana para la honra y gloria de nuestro señor Jesús tremendo tremendo hermano el pobre Dios para todos y es para todos y y de hecho el enemigo ataca a todos los pastores incluso como así dice un demonio es que nosotros 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 no somos racistas nosotros atacamos pastores los pastores líderes atacamos a todos a moreno a todos blanco a chino a todos nosotros no somos racistas yo dije oye de hecho de hecho a los pastores son los que más atacan con enfermedades con escasez con divisiones ellos no se dan cuenta no se dan cuenta pastor si es que justamente no pensamos que por el hecho de que somos pastores todos los días estamos en la presencia del señor estamos libres de todo ese ataque al contrario es peor no es peor la persecución constante contra nosotros inclusive en durmiendo cuando ellos ven que estamos durmiendo ellos mandan para sus protestas para su huete para querernos acabar no para podernos sacar del camino para que nos sigamos haciendo lo que el señor nos ha recomendado dedicar su palabra y libertad a los cautivos así es bueno estamos hablando con el pastor Jaime Teruya se encuentra en Japón él es el coordinador de Cristo en ese hermoso país y como está acá de escucharlo este hombre fue conoció el ministerio la vida se transformó su ministerio se ha transformado y ahí estamos en la lucha muchas gracias el pastor Jaime Teruya el pastor Jaime por casualidad ve que la gente curiosidad que horas aquí son las aquí son las 2 y 4 de la tarde que horas allá aquí en Japón ahorita es el día 7 de junio a las 6 y 15 de la mañana o sea que oye allá está adelantado un día más ya mañana es ya hoy allá es mañana sí sí ahorita es martes aquí amaneciendo martes a las 6 y 15 de la mañana el día 7 de aquí el lunes bueno muchas gracias pastor Jaime hermano que Dios lo bendiga la gracias a ustedes por su tiempo y animar a todos los hermanos del ministerio Cristo Lideva que ya somos altos alrededor del mundo que sigamos haciendo esto a lo cual el Señor nos ha enviado a poner la mano sobre los enfermos y que fuera demonios en el nombre de Él y para honrar y gloria de Él que Dios me los bendiga y que sigamos siempre unidos en esto hermoso que es el servir a nuestro Señor en el Señor amén muchas gracias pastor bendiciones ahí gracias bueno hermanos ustedes acaban de ver escuchar al pastor Jaime Turuya de Japón una entrevista que le hice ya hace días hermanos siguen para adelante me risa entonces yo me ríe teniendo en cuenta que cuando el demonio cuando el demonio me había dicho que no eran no eran racistas que no eran racistas que atacaban a todo el mundo tremendo y ese día me ríe a veces con todas las seguras hablando así hermano yo hasta me río me río aguanto la risa ya porque es tremendo no son racistas hermano es verdad a todo el mundo así que así que así que si usted está vivo hermano usted cambia todo este demonio ha sacado gloria al señor hermano recuerden los libros por favor los libros que explicar los libros los libros los libros son clave son clave una herramienta muy clave hermano tan clave es que todavía no llegan todas las librerías que el diablo se ha puesto se ha opuesto a esto hermano así que son clave aquí lo va pronto los tres libros que es un paquete completo librete de las enfermedades librete de las opresiones y librete manual del libro del libro libérate son clave porque usted aquí muchas enseñanzas herramientas que le van a servir y le sirven para su ministerio de liberación como decía una hermana hace días vi en el comentario dice ya yo deje ir donde los médicos porque ahí encontré la solución a mis problemas con estos libros porque aquí se explica la causa el porqué de las cosas y si usted conoce por qué la causa el porqué ya uno puede más fácil solucionarlo y como usted sabe que fue el que usted pecó entró ese demonio ahí y ese demonio le está haciendo esa enfermedad porque usted dice ah entonces el problema es que saca ese demonio ah pero antes de sacarse el demonio tengo que arreglar a perdonar o arreglar pecado con el señor ah entonces lo arreglo ok demonio se acabó el trabajo aquí ya ya es que el señor me perdonó con su sangre me perdonó así que te vas y te vas todas las enfermedades enseguida en el nombre de Jesús ah pero antes de irte prepara como tú ha hecho un daño tú lo vas a reparar sencillito tú sabes prepáralo ahí en el nombre de Jesús y lo empezarás a reparar ok ya listo bueno pues arranca y con todo tu reino en el nombre de Jesús sencillo la persona queda bien por eso es que es necesario la información conocimiento adquiere conocimiento hermano y adquiere la verdad y esa verdad te hace libre te hace sano para un rey y gloria a Jesús así que los los invito a que conozcan aún más la verdad y unirse a este ministerio de liberación que el Señor ha levantado en estos últimos tiempos hermanos para solo la honra y gloria de Él de Él de Él así que hermanos escuchen ahora por favor escuchen esta invitación que la hago ustedes todos yo perdón y sanidad Cristo libera hermanos los invitamos a unirse cómo puede usted unirse muy sencillo aquí está toda la información aquí en la página que están viendo usted acá atrás de mí está toda la información al respecto ahí está una carta diseñada para los pastores ministros líderes de la iglesia el cual usted puede imprimir e entregarla junto con los videos que aparecen ahí así que hermanos no hay excusa ahí lo invitamos a apoyarte el ministerio que está impactando al mundo entero a través y con el poder de nuestro Señor Jesucristo también usted puede apoyar como hace apoyar usted puede vayas a la paz ahí están las conferencias gratis hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación hacerse usted liberación autoliberación y ayudar a otros a hacer liberación esto es lo que estamos necesitando de usted usted es usted es clave en este ministerio para que para que el poder de Dios sea transmitido y mucha gente sean liberadas sanadas en el nombre poderoso de Jesús así que los invitamos bendiciones chao los invitamos los invitamos a unirse a apoyarte ministerio cuando cuando usted la persona que recién viste ministerio y cuando escuche ese esta donde hablo de apoyar dirá ya va a pedir plata ya va a pedir plata apoye con plata vende el carro ya se va a decir que vende el carro para entregarse al ministerio aquí no es así Dios no es libre Dios no es libre digamos a usted que empeñe su llave el carro que haga la llave el vende el carro loca casa para entregarlo acá a la iglesia Dios mío me es libre yo no hago esas cosas así que el apoyo necesitamos de ustedes aprendan sobre liberación háganse liberación y ayude a otro a hacer liberación le pedimos a ustedes transmita esa información a otros eso es lo que pedimos de usted eso es lo que pedimos de usted haga lo mismo háganlo métase déjense el tiempo al señor aparte de la palabra de Dios de ayunar que eso es todo cristiano de vacilo hay que esta información este conocimiento palabra y gloria de él de él amén amén saludos se conectaron más personas aquí al hermano ángel un saludo hermano está conectado hermano dili soto se encuentra se encuentra en donde se encuentra en costa rica oh odilia de bagases costa rica pronto nos veremos allá costa rica el poder de jesucristo tremendo hermano ángel hermano dinora lorio cruz también salud adiós también costa rica wow hermano tremendo lo que yo va está haciendo y empezó a hacer en costa rica y seguirá haciendo hermano ángel se encuentra en chile saludos hermano ángel que se encuentra en chile también ella pertenece al equipo liberación cristo libera igual que al hermano el hermano el hermano el hermano de los casas gran saludo es de 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 méxico amigo el hermano está perdido me tienen que llamar así que saludos al hermano óscar también de chile hermano óscar adelante para adelante somos un cuerpo vamos para adelante todos hermanos todos vamos para adelante hermano así que vamos para adelante firme el nombre de jesucristo a ver hermanos aleluya también ahí está perfecto que más saludos aquí en rapidez hermano jorge leandro benavides desde costa rica wow a costa rica más costa rica que pasa méxico que pasa a otros países costa rica va para adelante y ustedes que pasa estoy jugando con ustedes el grupo libera el grupo libera a costa rica ya no veremos hermano para un rigor de jesucristo hermano jorge wow tremendo Dios no cruza el señor hermano escuchen ahora escuchen el análisis de de una liberación que hizo costa rica que así en california esta es parte de la continuación del pasado sábado recuerden que el sábado pasado esa persona fue libre creo que fue el demonio de brujería bueno esa misma persona quedó libre en ese momento de ese demonio pero tiene más reino recuerda que hay más demonios y recuerda que eso fue eso fue hace como cuatro años esa liberación a medida que vamos creciendo en esto el señor poniendo más revelación y no vamos haciendo más cosas más fácil poniendo más información ya la cosa ha cambiado la forma en que hacemos liberación más efectiva pero van a ver ahora todo su tiempo el señor tiene todo su tiempo ahora van a ver una persona pero con otro reino ok analicen esto ok hermano joven leandro costa rica costa rica analicen este esta liberación interesante lo del poder de dios hermano bienvenidos a muy buenos días volcamos con un equipo un saludo bendición que ayuda iglesia buenas tardes a todos ustedes buenos días no sé qué hora será ya Dios a ustedes nos bendiga en el nombre de jesucristo comenzamos acá esta este análisis de esta liberación esta liberación fue reflectuada ya hace muchos años atrás en en el cual la persona fue libre para hombre y gloria de nuestro jesucristo vamos a analizar esta liberación como fue recuerden que ya estamos en la etapa en esta enseñanza estamos dando con este ministerio cristo libera cristo libera y ya estos son como aplicaciones de la liberación que ya hemos hecho o que usted va a hacer más adelante como estudio o la otra la serie como base porque ya hemos hecho como más de 40 conferencias las cuales están en la página de internet disponibles gratis para usted para que usted aprenda sobre liberación y de hecho estos estas estos análisis que estamos haciendo ya es es como práctica de la cosa que ha aprendido durante esa conferencia entonces analicemos esta liberación esta persona de arte ya se ha hecho liberación eso fue este fue este el segundo reino que sale ese día pasado de un reino de brujería ahora sale otro reino aquí vamos escuchen bien esta esta liberación analícenla bien empezamos de nuevo de nuevo aquí ok oh perdón 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 ahora si perdonen por el mal técnicos soy humano hermano así que perdonen analicemos esta liberación por favor lo puede sustentar a través de las jugadas que era el demonio mentira era un demonio nuevo el demonio se fue tengo 22 años gobernándolo tiene 22 años ok demonio el demonio entonces se fue sabe no se fue que era este nomás cual es el de mentira ok tú sientes el demonio en donde era mi esposa hay dos tuyos tuyos míos y en este hombre tiene cuantos el de la mentira es uno que no se quiere ir quien eres tú soy el supremo de ellos como te llamas tú tormento 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 si entonces la liberación es como siempre con calmita con calmita recuerden que la autoridad es el nombre de jesús la autoridad que está a nosotros no ha iniciado tanta bulla tanta curitería bueno yo usa como actúa como quiera pero en el caso nosotros más bien con calmita entonces ya el demonio está colaborando colabora ahí y ya se le pregunta que si es el demonio es otro demonio nuevo recuerden que había un demonio que se había ido de pronto el mismo demonio dice que que es un demonio nuevo y se hace la pregunta como siempre el nombre tiene derecho legal ahí cuando tiene ahí cuando tiene la esposa el nuevo esposo lo que sea esa es la pregunta general ok recuerden que siempre dice es interrogación interrogación sigamos ¿cuál que pasó? ¿cuál es? lo estuvimos atormentando yo y los primos de él ok pero cuál fue la puerta que te va a entrar hacia este hombre que pecado pasó brujería que pasó fue maltrato hacia él ok y abuso hacia él ok entonces ya se identifica la puerta fue maltrato recuerden que esos traumas traumas también son puertas de entrada al demoníaco recuerden que hay cuatro o cinco puertas generales generales son las más comunes porque casi todo entra un demonio que son recuerden ustedes lo que está en ya sea de liberación lo que no saben identifica maldiciones generacionales pecados propios brujerías traumas accidentes y pactos de estos demoníacos ok entonces ya se indica que es por maltrato hacia él algo pasó en la vida de este hombre miremos qué pasó ok tuvo un trauma maltrato hacia este hombre el cual tuvo en la tesis sí sí trauma muchos golpes y abusos hacia él hacia este hombre lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el nombre de jugar como verdad lo sustento muchas veces sí ¿tú sabes que este hombre se reconcilió con el Señor en el Señor de Jesucristo o no? sí este hombre no sé la palabra le dio mucho bien no está bien le dio mucho muchos factores la ¿tú sabes que este hombre le dio perdón a Dios y le dio perdón a toda persona? sí se humilló entregó todo así es entonces siempre llevándolo siempre a que digan que a por eso de acuerdo tú sabes que este hombre te es Cristo sí sí el tú propio perdón a Dios se humilló entonces todo eso va verdad con verdad no va a verdad ok signos iguales dan positivo signos negativos dan positivo algo así me acuerdo de matemáticas hace años ok pero entonces la verdad esto es esto es una confrontación de verdad está acuerda palabra de Dios entonces vamos buscando la puerta para que esa persona sea donde es libre este con calma como digo es con calma no hay carrera despacito ok entonces sigamos a ver a ver que que como continúe analicemos es con calma y este hombre ha sido perdonado y también perdonó a la persona que lo humillaron a la persona que le pegaban todas las cosas hace 22 años y esa es la razón de estar en este hombre si como ya ves tú estuve ya este hombre ya perdonó ya tu reto legal se acabó en este hombre tu trabajo en este hombre se acabó me quiero llevar a mi último sacarlo de él la mentira y también lo que tienen es la esposa y tus hijos vete a este hombre con tus demonios nombre de Jesús para siempre ok vete a este hombre hombre que va libre Jesús ahora lo gobierna el poderoso yo tengo miedo contra él así es porque él se entregó hacia él y yo no puedo hacer nada porque el mayor es el que está en él que yo yo a él no lo toco porque no puedo tocar a un hijo de él no voy a gobernar en su vida ni a de mis hijos ni a de su esposa porque cuando se entregan a este rey yo huyo contra las nieblas y me voy a mi fuego donde tengo que estar me voy derrotado me voy derrotado protejo libre y me voy me voy me voy tremendo esto es una realidad hermanos una realidad hermanos por eso una gente que conozca la verdad somos hijos de Dios y ese es el rey el mundo todopoderoso el trono no reconoce saben que así tú sabes que es el que casi duda que es un rey que es todopoderoso muchos de ustedes el ser humano no saben no saben quieren saber no saben otro ni nada ateo hermanos es una realidad es un resucitado el rey de reyes el rey de señores el todopoderoso el rey de reyes y está nosotros vamos a poder por su tiempo el trono el ser libre porque él sabe él dijo no sabe quién es Jesucristo toma la mente de este cristo seguimos acá miren estas direcciones fueran un poco dramáticas pero todo fue en orden aunque sigamos bien escuchando lo que pasó después gloria a Jesucristo hermano el señor de reyes y ahora así camaras de Dios todopoderoso Cristo reyes el rey del señor el señor gloria a Jesús con más contento tu Jesús contento tu Jesús la honra gloria a tu Jesucristo la honra gloria a tu Jesucristo ya fue libre de este rey ¿no? la honra gloria a tu Jesucristo mirándola contigo Jesús habló tu rey gloria a tu Jesucristo 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 si lo tardaste, Señor. Gloria a Jesús. Y a lo que me lo comprobaste. Gloria, Señor. Y si es que lo suyo y el niño se aclaró, ahí vamos a verte, Gloria. Amén. El que se humilla, Señor, lo asalta. Iglesia, esto es una realidad de iglesia. Por eso es que Cristo, hermano, quiere que todo el mundo aprenda sobre esta liberación. Tenemos la conferencia, el libro, todo lo que usted se eduque. Esa persona fue libre. Gloria, el Señor fue libre. Y tú, y era en esa mujer. Ese hombre antes de entrar a liberación, ya yo lo he visto porque yo duré como dos o tres días en esa iglesia, en la conferencia. Y cuando lo vi, yo era el primer traje la esposa a un lado y él a un lado. Incluso me pudo interés que se iban a hacer parar. Fueron ahí obligados a la iglesia y procederán a separar en plan de separarse. Después, el último día lo vi, después de que fueron libres ambos, parece un par de niñitos abrazados por tu abrazo, y corriendo abrazados a ellos, hermano. Cuando uno es libre, hermano. Cuando uno es libre. Cuando él saca un poco de menos que está en trabajo en la persona, en nosotros, hermano, la libertad. Somos como un niño. Dios, todo me lo bendiga, hermano. Recuerden, Jesucristo es el rey de reyes, el rey de señores. Y él quiere que su hija sea libre. Realmente libre. Porque eso, eso, por eso para un preso de sangre, un cristiano no está enfermo, ni con ataque de monaco, ni con pesadilla, ni con esos demoníacos. Ustedes saben bien. Hermanos, como dije yo ahí, esto es verdad. Verdad. Verdad, hermano. Y la gente no sabe estas cosas. La gente no sabe estas cosas. Usted me está viendo esta, esta, a mí, esta conferencia en este momento, le digo a ustedes que tenemos una tremenda responsabilidad nosotros ahora que conocemos esto. Tremenda responsabilidad de dar a conocer esto al mundo entero es una tremenda responsabilidad que tenemos nosotros, hermano. Por eso es, hermano, yo os animo y ustedes ven mi interés en seguir esto. Seguir, 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 seguir. Porque el orden, primero, orden de parte de Jesucristo. Y segundo, de que hay mucha gente, mucha gente, aunque ese pastor se oponga, lo que sea se oponga, no importa, seamos atalaya. Porque vamos a rendir cuenta. Usted y yo vamos a rendir cuenta lo que hagamos aquí en la tierra, bueno o malo, ante el Señor. Vamos a rendir cuenta. Ustedes que seguir, 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 adelante, adelante, obstáculo. No importa. Perseverancia. Yo sigo en el nombre de Jesucristo. Yo sigo en el nombre de Jesucristo. Sigo en el nombre de Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque desafortunadamente he conocido gente que quería este ministerio. Pastores, hablando de un pastor específico, no voy a decir quién fue, pero un pacto específico. Quería saber este ministerio. Porque él quería el poder del Dios de paración en su iglesia. y él vino con su esposa y se capacitó en liberación. Estuvo acá. Después fue a su iglesia a otro estado. Se capacitó en liberación. Tremenda. Liberación que hubo en la iglesia de él. Aprendió liberación fuerte y ahora empezó a hacer liberación. A hacer liberación. Hace poquito lo llamé. Esto hace años, ¿no? Hace poquito lo llamé para involucrarlo más con nosotros acá para que haya más contacto. Y desafortunadamente que me dijo Roger, tuve que dejar de hacer liberación para Roger porque la iglesia me levantó y me dijeron que no querían saber nada de esas cosas. Después me dijeron. Entonces Roger se fue la gente que quedó un poquito Roger ahí y me tocó Roger no hablaba más de liberación ni de irme a un roger. Entonces Roger afortunadamente Roger yo no puedo hablar porque piénsalo y piénsalo porque todo es parte de Jesucristo y eso yo no voy a pensarlo. Mi mamá me llamó. Qué tristeza hermano. Mira iglesia aunque se levante el que sea el que sea y a mí o que me quede solo o lo que sea yo sigo hermano yo sigo. Y Jesús le dijo a sus discípulos cuando veo que muchos se fueron y dice ¿y ustedes también qué? ¿saben si quieren ir? Jesús le dijo a sus discípulos ¿saben si quieren ir? O sea que dice váyanse también. O sea Pablo pero dijo no señor ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿a dónde iremos? Y él me reconoció que tú eres el hijo de Dios el Mesías el que ha de venir. Pero Jesús Pedro gracias al Señor que te reveló Dios te reveló. hermanos hermanos aunque se mantenga aunque se levante el que sea hay que seguir 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 usted siga 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 conectado siga conectado siga conectado con la palabra de Dios lógicamente siga conectado con nosotros acá siga conectado a la conferencia para que usted no se abaje no baje usted puede dejar de un lado hermano siga hermano hay que seguir hay mucha necesidad ¿cómo que yo por 3, 4, 5 personas que no quieren saber liberación yo voy a dejar dejar de hacer para poder en vez de ayudar por eso 3 personas yo voy a dejar de ayudar a miles a cientos de personas no hermano comparen 3 por mil hay que seguir hay que seguir iglesia así que usted ese hombre encabenado ahí muchos están encabenados muchos encabenados que no lo saben están encabenados por eso tenemos que dar esta información será atalaya solo unos profetas ser uno de los que dice el señor vayan predique el evangelio que yo fuera de mi nombre en nombre de Jesús en nombre del poder le da pobre autoridad usted va a empezar a ser pientes y corpiones y sobre todo el poder enemigo vayan sin miedo vayan que después les envíe a usted el Espíritu Santo de Dios con poder les envía a usted a los ángeles que están a servicio de todos ustedes para llevar para llevar para el europeo cautivo vayan vayan hermano somos hijos de Dios somos del rey de reyes sobre el señor hermano hay que seguir 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 en que el nombre de Jesús seguir sin temor con perseverancia porque sabemos que usted no una vez haga nada Jesús la ganó en la cruz del calvario está tratando de rotado y usa a la gente para que para que aguante este ministerio para que usted se aguante para que usted no haga esas cosas debe ser tanto rollo cuento ahí hay que ser espiritual hay que ser espiritual y yo lo digo gracias a Dios que Dios nos colocó en este ministerio porque yo veo las cosas y lo que estamos aquí viendo las cosas espiritualmente cuando alguien me habla o me escribe yo lo analizo yo lo analizo espiritualmente si hay rencor si hay envidia si hay celos si hay ira si hay contienda eso lo dice ah entonces ahí está el demonio ahí está el demonio de contienda ahí está el demonio de pelea ahí está el demonio de división ahí está el demonio ese metido ahí entonces saque el demonio el nombre de Jesús de Nazaret saca el problema por eso analicemos las cosas espiritualmente cuando alguien suponga usted analice lo que está detrás de usted analícelo o en usted analícelo analícelo para que lo expulse en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús todo es el nombre de Jesús es poderoso la sangre de Jesús es poderosa poderosa usarle una herramienta con discernimiento en el nombre de Jesús las batallas son ganadas en el ámbito espiritual primero se gana la batalla en el ámbito espiritual recuerda que lo espiritual antecede a lo material lo antecede cuando se manifiestan los materiales porque ya lo ha operado el poder espiritual si señores entonces demos al blanco no derremos al blanco entonces sigamos 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 si usted le gusta criticar hay ninguna crítica yo hermano incluso le aconsejo yo bueno yo hago cuando alguien me llama a criticar porque pasa esa cosa en este ministerio así yo los borro yo los bloqueo yo no me complico la vida no papá yo sigo porque porque yo sé a quién sirvo y a qué debo hacer en la tierra y yo sé que tengo una responsabilidad con mi Señor Jesucristo y el mismo se va a levantar yo lo pongo a un lado pero sigo por eso es monstruo por eso ha hecho pero este ministerio ha crecido hay mucha gente ya en liberación haciendo liberación por mi mente equipo otra gente que ni conozco yo porque está haciendo liberaciones haciendo la obra de Jesucristo liberando los cautivos llevando adelante 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 a muchos han sacado de la iglesia sigan adelante no importa nosotros besemos al Señor adelante sin orgullo sin vanidad bueno vamos adelante en el nombre de Jesús el Señor nos respalda es lo que quiere que su iglesia sea que su iglesia sea que su iglesia sea renovada es lo que digamos si la iglesia realmente ya repedica el verdadero evangelio porque un verdadero es un verdadero evangelio cuando hablan de salvación hablan de santidad hay que hablar de salvación hay que decir que te tomo arriba del cielo salvación hay que hablar de santidad hay que hablar de pecado hay que hablar de pecado hay que dejar que de pecado hay que hablar de santidad hay que hablar de liberación hay que echar fuera de demonios hay que hablar de esas cosas hay que dejar hay que hablar de enfermedad hay que sacar de enfermedad hay dolor de fracaso hay que hablar de esas cosas hay un evangelio completo yo te lo digo una cosa usted como pastor usted está en una iglesia en donde no hablen el verdadero el verdadero completo hermano haga lo que sea que hagas o pongas una iglesia que abra que tenga un evangelio completo es el evangelio completo de Jesucristo ese es lo demás es incompleto es incompleto es mala doctrina es mala doctrina sencillamente así es esta es la doctrina el nombre de Jesús Jesús lo dijo en su palabra yo he venido a liberar a los cultivos a los ciegos yo he venido a eso realmente lo hizo los apóstoles lo hicieron muchos sé que muchos pastores lo hacen pero la mayoría no lo hacen las iglesias no lo hacen muchos quieren que otros montemos iglesia pero esa no fue la orden parte de nosotros somos Jesucristo nosotros no vamos a montar iglesia estamos para la iglesia estamos para los pastores estamos para ayudar a los pastores estamos para ayudar a las iglesias no somos para montar iglesias nosotros ahora hay un momento donde no hay iglesia en un barrio en una ciudad en una iglesia cristiana pues se puede montar la iglesia está bien de liberación completa está bien pero si hay en la iglesia si lo que hay en la iglesia si en la ciudad lo que hay en día en muchas iglesias en muchas ciudades lo que hay es iglesia cristiana muchas iglesias cristianas y que hay un montón de más iglesias cristianas pero sin poder y el poder está en ellos tienen el poder en ellos tienen la palabra tienen todo pero no están usando por eso este ministerio es para ustedes es para el reino de Dios es para su iglesia para su pastor usted es pastor no lo vean como enemigo no al contrario si otro no vean como enemigo vean como enemigo a Jesucristo y está pecando usted y es peligroso para usted es peligroso para usted es peligroso para usted y su familia peligrosísimo esto no es para ayudarlo a usted para ayudar a su iglesia para ayudarlo a todos ustedes a que crezcan no pedimos plata se dan cuenta que no pedimos plata que nosotros no nos gozamos con el angelio ni esas cosas cargarlo para ustedes úsenlo ahora no hay excusa tenemos mucha gente en los países que queden en México ahí tenemos a Roberto ahí tenemos a Saray ahí tenemos mucha gente en casa hay mucha gente ahí muchos hay que están ya en su liberación en España hay mucha gente en España también en Alemania en todas partes tenemos gente ahora Colombia en todas partes tenemos gente Venezuela bastante Japón todo se ha que decir para ustedes está fácil está fácil el señor lo hace fácil hermanos esto es fácil esto antes no existía esto antes no existía esto no estaba usted para buscar el libro de liberación en la forma así conferencia de liberación gratis que hable todo de liberación programa de televisión de liberación gratis no lo había no lo había ya lo está ya está ya lo hay no sé que no hay excusa está de como decimos en otro país Colombia yo soy de Colombia vivo en Estados Unidos porque soy de Colombia está de papayita ¿qué significa? que está todo puesto está todo puesto está todo puesto el señor no quiere el señor no quiere que ninguno se pierda ni que sufra el señor nos ama wow nos ama un amor tremendo nos ama él quiere por eso ella levantó este ministerio para adelante para adelante para adelante como le dijo Dios a a José mira que te mando que seas valiente que te fuertes no tengas miedo seas valiente ¿cómo por qué le dijo? le dijo tres o cuatro veces mira te ordeno que no tengas miedo estés valiente y forzado no tengas la idea tengas miedo para adelante porque estamos los más poderosos que están en el mundo estamos para adelante para adelante aleluya hermano este tiempo se acabó ya ustedes ven como está el mundo todo reventado con la economía no sé qué las cosas hermano estamos en el último tiempo entonces llegamos para adelante en que el nombre poderoso de Jesús hay victoria repita en que el nombre de Jesús hay victoria a ver hermano Hugo todos ustedes en el nombre de Jesús hay victoria en el nombre de Jesús hay victoria la sangre de Jesús es poderosa la sangre de Jesús es poderosa y el que está en nosotros más poderoso que está en el mundo por lo tanto vamos en victoria en victoria en victoria tras victoria es verdad aleluya hermano yo puedo ver aquí usted ya está todo el día hablando de Cristo hermano pero yo sé que muchos muchos están en el tiempo iglesia para adelante para adelante vamos a hablar por cada uno de ustedes hermano les insisto hermano o hermano Laura Laura Vega bueno este hombre no se llama Laura pero el nombre fue libre Enrique Arevalo saludo a todos ustedes Jorge Leandro Eduardo Casas Gemetelulla Saludo Odile Soto Saludo Saludo Gabriel Pérez Saludo Andrés Saludo Roberto Jaipe González Saludo 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 Hugo Saludo Paula Saludo Mónica Saludo Mariana Saludo Y vale Mucha gente Lupita Lorena Saludo A todos ustedes En nombre de Jesucristo Pónganse todos Si quieren recibir saludos Pónganse en sky Hermanos Victoria Aleluya Yo me gozo En Cristo Jesús Hermano Yo no sé Pero yo me gozo En Cristo Jesús Hermano Vamos a ver Por ustedes Así que prepárense Autorice la bendición Y si quieren Más oraciones En la página Tengo cinco horas Consecutivas De pura oración Cuando usted se levanta Se acuerda ahí Entonces le póngase un cuarto Y póngase una bandeja ahí Por si pronto va a vomitar Y prepárense Usted va a ser libre ahí En el nombre poderoso De Jesucristo Hay oraciones de cinco Dos horas Hora y media Pero usted se goza ahí Hermano O pongan en su casa A todo volumen Ese Que la gente Que como ven Que ponen eso En su volumen Los niños Que están en su casa Metidos Huyen enseguida Que se huyen Hermano Haga la prueba Haga la prueba Y me llama Porque ya muchos Me han llamado a eso Jesucristo es poder Hermano La sangre es poder Ahí ve la iglesia Cierran los ojos Por favor Voy a mandar la palabra Para la obra Para honra y gloria Mi Señor Jesucristo Señor mi Rey Recibe Cierran los ojos Hermano Señor recibe La honra y gloria Señor mi Dios Tú el que nos da Nos renova Cada vez más y más Para que La virtud Santo Espíritu de Dios Demo tu palabra Señor Palabra de vida Y vida eterna Jesús Recibe la honra y gloria Santo de Israel Santo 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 Jesús de Nazaret Oh Señor mi Dios Y lleno de amor De nosotros Que nos ha dado Señor Ha dado a revelar Los puestos en este trabajo De estas cosas Que nos ha revelado Para dar lo mismo Con nosotros Iglesias Señor Bendito Jesús Cristo Con tu sangre Con la armadura De Dios Como siempre Jesús Ángeles Yo sé que Usted es incansable Así que sigamos Trabajando aquí Cada vez que Para que envíe Yo sé que esa palabra La convierte en realidad Y que ustedes actúan Enseguida Porque es la palabra Del Señor Aleluya Así que Espíritu demonio Que ustedes acabaron Estas personas Que están ahí Recuerdan sus cosas Y se marchan ahí Para siempre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Demonio escuchen bien Dice la palabra Que en el nombre de Jesús Los demonios son expulsados No lo digo yo Demonio Dice En el nombre de Jesús Son echados Por lo tanto Lo dice el Señor Y está escrito en su palabra Que en el nombre de Jesús Son echados Así que demonios Escuchen bien Yo en el nombre de Jesús Los expulso de ahí Fuera de ahí Todos Todos fuera Recuerdan todas las cosas Recuerdan todos Ay no que van a dejar Por eso Las pegan de esa casa Es sucia No no Recojan todas las enfermedades Que están puestos ahí Recuerdan todos sus demonios ahí Amarlos todos En el nombre de Jesús De ellos De la esposa Del vecino Donde han colocado demonios en el trabajo Donde han colocado en jefe Donde han colocado demonios ahí Recuerdan sus cosas ahí Recuerdan todos sus paquetes Y los expulso de ahí Y salen todos para adentro El abismo En el nombre de Jesús Para adentro del abismo Todos fuera El nombre de Jesús va a sembrar Fuera de ahí Fuera Todos Todos No se quedan Ni un solo demonios De estos hijos de Dios ¿Por qué? Porque los pecados De estos hijos de Dios Fueron quitados ya ¿Por qué? Porque las maldiciones Fueron quitadas ya ¿Por qué? Esas maldiciones Que colocaban los padres Abuelos Que ofendieron al Señor Ya fueron quitadas ¿Por qué? Porque Jesús hizo maldición En las clubes del Calvario Porque escrito está Maldito es aquel Que es colgado en un madero Jesús hizo maldición Para que todo el peso El castigo de esa maldición Recaiera sobre Jesucristo El trabajo de ustedes Se acabó De los hijos de Dios Se acabó Los pecados Se acabó Esa fue la puerta De entrada a ustedes A estas personas Esa fue la puerta Pero ya el Señor Los perdonó Son de Cristo Jesús recibió los golpes A Jesús golpearon Lo traspasaron Lo ofetearon Hicieron de todo A Jesús Humillaron todo A Jesús hicieron de todo Su sangre santa La derramó Se puso como pecador Jamás pecó Jesús Se puso como pecador Y todo el castigo Jesús lo recibió En su cuerpo Todo el castigo Recaió sobre Jesús Estos hijos de Dios No tienen que Nada Quedaron exento O yo quedé exento ¿Por qué? Porque todo el castigo Cayó sobre él Nosotros Nada Somos libres Por su vida Hemos sido curados Sanados Así que todos ustedes El trabajo de ustedes Estos hijos se acabó Y deben se ocupar De inmediato En el nombre de Jesús Y enviados todos ustedes Para adentro del abismo En el nombre de Jesús Fuera para las calderas En el nombre de Jesús Les escúpenlo Les escúpenlo Fue el santo para las calderas En el nombre de Jesús Todos fuera de monos Para el infierno Fuera ahí Al abismo Todos en el nombre de Jesús No sé qué en uso de demonios Estos hijos de Dios Ni en mi casa Ni alrededor Nada aquí Ni en mi cuerpo mente Nada 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 En el nombre de Jesús Fuera de todos Todos fuera de ahí Demonios pactos Si demonios pactos Hay demonios pactos Yo sé que los pactos Para cumplirlos Estos personas Se lo dedicaron a un santo Porque hay cosas de niños Colocaron en Guadalupe Demonios Guadalupe Lo que sea Santa Muerta Se lo dedicaron Demonios pactos Que eran cancelados Anulados Ustedes saben bien Porque Jesús Hizo un pacto de sangre Con su cuerpo y sangre Hizo un pacto de sangre En la cruz del Calvario Y el pacto de sangre de Jesús Es poderoso Es el eterno Es para siempre De bendición y de liberación Y esto anula Todos los pactos anteriores Presentes o futuros Así que esos pactos Que tienen muchas personas Que están acudiendo En tu vida En esta conferencia Esos pactos Fueron quitados No existen más Porque el único pacto Que vale de ellos En ellos Es el pacto de sangre de Jesús Porque ellos son hijos de Dios Son cristianos Así que todos ustedes Enricuan sus cosas Y se marchan ahí Para siempre En el nombre de Jesús Fuera de todo Fuera Todos de ahí En el nombre de Jesús Todos No se caen Un solo ahí Están en brujería ¿Qué es una brujería? Brujería La absoluta de ustedes En el nombre de Jesús Entienden? Ustedes Están enviados por brujerías ahí Ustedes van a hacer el trabajo Vuelven a dar un macer Ese es el trabajo Ustedes van a dar un macer Pero lo que vienen a robar Mata a destruir Pero ustedes fueron enviados La única forma Que se anula Esa cosa Es que se anula Es anulado De hecho Yo en el nombre de Jesús La cancelo Es que el nombre de Jesús Cancelo Todos los conjuros Los rezos La palabra de maldición Que la hay en esta persona Con muñecos Con fotos Con comida Bebida Con prenda de vestir De ellos Con el nombre de ellos Cualquier clase De sacrificio Lo que sea Todos los cancelos Las destruyo En el nombre de Jesús Le saco todas las agujas Que le colocaron A esta persona En su cabeza En su cuerpo En sus brazos Piedras En su parte sindra Le saco todas las agujas Ahora en el nombre de Jesús Todas las agujas Que le colocaron Todos los amares Que le colocaron También mandó la espada Y toda la destruyo En el nombre de Jesús Saco las agujas Corto todas las amares Que le colocaron A esta persona En su pierna En su cuerpo Para que no avanzara En su mente La corto En el nombre de Jesús Esta persona La declaró libre La desato Ahora en el nombre de Jesús La queda libre La desato En el nombre de Jesús Suelto su entendimiento En el nombre de Jesús Cristo Bendigo su entendimiento En el nombre de Jesús El monocontrolmental De hecho fuera En el nombre de Jesús Fuera ahí El monocontrolmental De hecho fuera En el nombre de Jesús Arranco su cabeza En el nombre de Jesús Esta persona Queda libres ahora En el nombre de Jesús La sangre de Jesús Suficiente Poderosa La persona Queda libre En el nombre de Jesús Libre y sana En el nombre de Jesús Saco el nombre Todo demonio De pornografía De masturbación Lo que sea Lo saco De ahí En el nombre de Jesús No se cae En un solo demonio Hay en absoluto Cáncer, muerte Dolor De hecho fuera En el nombre de Jesús Ahí de mí Lo que sea Salen de aquí No se cae En un solo demonio En ellos Ni hijos familiares Nada En el nombre de Jesús No se cae Nada Hay Eso lo ordeno En el nombre de Jesús Y lo echo fuera Los arranco Los desarraigo Los expulso Y los echo fuera Todo para adentro Ahí mismo En el nombre de Jesús Con todas sus raíces No se queda Ningún solo demonio Ahí En el nombre de Jesús Solo prohíbo Aunque ustedes quieran Quedarse escondidos Ahí demonios Ustedes saben Que no pueden quedarse Ahí De hecho Ustedes quieren quedarse Muchos años Estos hijos de Dios Porque ustedes saben bien Que eso depende Si quieren o no quieren Depende de lo que diga La palabra de Dios Estas personas Son cristianas Si o no Son cristianas Jesucristo Se puso en lugar de ellos Y todo el castigo Jesús lo recibió En su cuerpo Si o no Si lo hizo Esta persona Jesucristo Lo perdonó Si o no Si lo perdonó Demonios Escuchen bien Esta persona lo perdonó Ya saben ustedes Lo que le toca hacer ahí Si esta persona Fueron perdonadas por Jesucristo Ya saben ustedes Lo que le toca hacer ahí Irse Así es Irse Irse Para siempre Así que en el nombre de Jesús Sean para siempre De ellos En el nombre de Jesús Fuera todos de ahí Todos En el nombre de Jesús Se acabó Se acabó El trabajo de ustedes Se acabó Estos hijos de Dios Se acabó Fuera de todos En el nombre de Jesús Fuera Fuera Todos En el nombre de Jesús Todos fuera de ahí Les ocupe No Se lo recabeza Lo que sea Frivedades Muerte Miedo Miedo Esta gente va a dar En el nombre de rechazo Esta gente expulso En el nombre de Jesús Todos fuera de ahí Todos fuera de ahí Diabetes Todos fuera de ahí En el nombre de Jesús Pereza Tristeza Desánimo Subsidio Suéltanos En el nombre de Jesús Es que se venían Sacan todo ahí En el nombre de Jesús Todos fuera de ahí Fuera todo de ahí No se cae Ningún solo demonio Ahí en el nombre de Jesús Pagó a preso de sangre La libertad de esta persona Jesús pagó a preso de sangre La libertad de esta persona Así que en el nombre de Jesús Salen todos para siempre En el nombre de Jesús Todos fuera de ahí No se cae Ningún solo demonio Ahí Y uno solo En tu nombre de Jesús Cristo Todos demonios Fueron en tu nombre de Jesús Todo Todo hecho fuera de tu nombre Sale pereza Sale tristeza Desánimo Sale flojera Es que el nombre de Jesús Salen todos de ahí Salen todos de ahí No se cae Ningún solo demonio Nada se queda ahí Nada Ni tristeza Desánimo Nada Es que el nombre de Jesús Salen todos ahí Para siempre En el nombre de Jesús No se queda nada ahí No hay derecho legal allá No hay derecho legal allá No tiene nada que hacer ahí Desocúpenlo En el nombre de Jesús Desocúpenlo Desocúpenlo En el nombre de Jesús Desocúpenlo Fuera para siempre ahí Fuera Fuera Tal demonio que te afecta La parte económica Se van de ahí Sale ruina Sale escasez Sale dificultad Sale pobreza Sale miseria Sale todo ahí En el nombre de Jesús Sale también desempeño En el nombre de Jesús Salen todos los demonios ahí No se queda ningún solo demonio Ahí en el nombre de Jesús Fuera totalmente Fuera Fuera Se acabó Se acabó Estos son libres ahora En el nombre de Jesús Son libres Son libres Son libres En el nombre de Jesús Son libres de ustedes Son libres ahora En el nombre de Jesús Libres y sanos En el nombre de Jesús Hermano Ahora párase Lleva los ojos Declare Soy libre Y sano En el nombre de Jesús Y siente un dolor Siente un dolor Siente usted para el dolor Lo que sea Diga Fuera dolor de mi vida En el nombre de Jesús Suera Se sacude En el nombre de Jesús Soy libre 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 Soy sano 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 En el nombre de Jesús Soy sano Bendigo mi cuerpo Bendigo mis pulmones En el nombre de Jesús Mi corazón Mi corazón lo bendigo En el nombre de Jesús Todo lo que toca Mis manos Que ha bendecido Bendigo mis manos Bendigo mi finanza Bendigo mi mente Mi cuerpo Mi esposa Mi esposo Mis hijos Mesías Mi familia Vecinos Todo lo bendigo En el negocio Lo bendigo En el nombre de Jesús Repita Repita usted en voz alta Repite y en voz alta Y tome autoridad Bendigo Bendigo Soy de bendición Soy sano Soy sano En el nombre de Jesús Soy sano 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 Libre 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 Sano Libre Fuera demonio Fuera pobreza Fuera ruina En el nombre de Jesús Fuera Fuera Soy libre 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 Sacúdese Sacúdese Diga soy libre 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 Sano 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 En el poder En el nombre de Jesús Soy libre Gracias a Jesús Perdonar el pecado Gracias a Jesús Perdonar todo el pecado gracias a Jesucristo por ser libre gracias a Jesús 本当 gracias a Jesús gracias a Jesús soy libre 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 soy libre en el nombre de Jesucristo libre y sano en el nombre de Jesucristo todo lo que yo que ha prosperado que el nombre del negocio va a prosperado en el nombre de Jesucristo gracias a Jesucristo gracias然后 de Reyes gracias Reyes Reyes reciban hermanos ustedes reciban ustedes de la unción el poder del Espíritu Santo de Dios reciban al Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios llena a esta persona más o más llénalas Señor llénalas 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 más Señor para que se gocen más y se ha levantado y metido la liberación echa fuera de demonios Señor explica tu palabra Señor y cae buscar santidad que santidad nadie verá al Señor mi Dios santo que las personas son libres en tu nombre Jesús libres y sanas en el nombre de Jesucristo ¡Aleluya! ya, gracias Jesucristo gracias Jesucristo mi Rey ¡Wow! muchas cosas pasaron ahí hermano y siguen pasando hermano para adelante ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Wow hermano! ¡Wow hermano! ¡Gloria al Señor! Hermano Hugo en Victoria Eunice Martínez en Victoria y bendiciones hermano está en Victoria todo en Victoria ¡Aleluya! de Durán ¡Ah hermano Carlos Soto de Durán Ecuador! la muerte en base de la liberación hermano Carlos ya es la que se una con la hermana la hermana querida ¿cómo que la ¿cómo se llama la hermana esta? ¿Mari? ¿cómo se llama la hermana? ¿cómo recuerdan su nombre? ¡Ah! se acuerdan para que se conecten para que se unan ustedes a la que están cargadas de Ecuador y están en liberación todos ustedes hermano unirse unirse a la que están en Costa Rica Costa Rica sí Hugo ¿ok? Gloria por eso hermano seguimos hermano en Victoria escuchen ahora esto por favor escuchen esto por favor necesitamos parlante 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 parlante